¿Qué está pasando con la reducción de la jornada a 40 horas? Concluyeron los foros de parlamento abierto en la Cámara de Diputados. En la mesa de conclusiones hubo quienes la apoyaron, pero pidieron la posibilidad de que esta reforma se pueda ir llevando a cabo de una manera paulatina. También se presentaron quienes piden que el gobierno federal se involucre y consideraron que este no es el mejor momento para aprobar la iniciativa hasta que se haya estudiado y discutido ampliamente existan las condiciones económicas y sociales más propicias por lo que nos pronunciamos en contra de su aprobación. Hubo quienes dijeron que la reforma debe ser ya. La mayoría de las y los participantes coincidieron en que la reforma va para adelante, pero que debe ser paso a paso para evitar un fracaso. Eso sí. Estamos todos los grupos parlamentarios en todo el ánimo de sacar adelante la reforma conocida como las 40 horas laborales. Entonces, ¿qué hace falta? Se tiene que modificar el dictamen en la parte de sus artículos transitorios para plasmar la progresividad de la aplicación de la reducción y aprobarse por mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y después, la Cámara de Senadores tendrá que hacer lo propio. Esto es, discutir la propuesta en comisiones y votarla en el Pleno. Y como se trata de una reforma constitucional, se tiene que mandar a los congresos de los estados y de la Ciudad de México para que hagan exactamente lo mismo. La discutan y la voten. Si 17 legislaturas dan su voto a favor, el Congreso de la Unión declara reformada la Constitución y manda el decreto al presidente para que éste lo publique en el Diario Oficial de la Federación, momento a partir del cual empezará a correr el plazo que se defina para que las 40 horas se hagan una realidad. Si me preguntas si este año será una realidad la reducción de la jornada, mi respuesta más sincera y objetiva es que no. Todavía le falta un poco más de tiempo.